Autoridades de Salud de Nicaragua hicieron énfasis en el protocolo sanitario entregado al Consejo Supremo Electoral para la realización de la campaña electoral de los partidos políticos. De esta manera, coordinada el Ministerio de Salud, revisando todos los elementos claves para poder asegurar la contención de esta enfermedad y la transmisión durante estos procesos, emite la resolución ministerial número 542-2021, que tiene como objetivo reducir el riesgo de transmisión de la COVID-19 entre las personas que participemos durante este proceso, asegurando de esta manera la salud y la tranquilidad de las familias nicaragüenses. Como bien decía, tenemos en esta resolución, que está basada también en los aspectos legales, respaldados por lo que corresponde a la parte de la ley electoral y la ley de salud, establece y resuelve las siguientes medidas que es importante, que hemos venido dando a conocer, que indican en el primer punto que los partidos políticos y los candidatos deben evitar eventos presenciales masivos y priorizar los mecanismos de difusión de manera virtual y digital para dar a conocer de una manera segura sus planes de gobierno. Hasta el momento, ninguna agrupación partidaria ha hecho observaciones sobre las normativas que básicamente les imponen una nueva forma de conseguir simpatía electoral. Se ordena que no se realicen caravanas, ni en buses, ni en motos, en carros, ni en coches, ni en ningún otro medio de transporte. Esta medida será de cumplimiento estricto para garantizar la salud y la tranquilidad de las familias nicaragüenses. La octava es que se debe de disponer en los lugares donde se van a realizar estas actividades presenciales de manera visible, las medidas sanitarias que se deben observar. Todas y todos los asistentes también se recomienda utilizar la señalización para los accesos de salidas y también de estrada, a fin de que las personas guarden la distancia requerida a su ingreso y a su ingreso de los lugares donde se van a realizar estas actividades presenciales. Realmente todas estas actividades vienen a fortalecer lo que nosotros como Ministerio de Salud hemos venido informando en relación a las medidas generales que toda la población debe de acatar, desarrollar e ir realizando en todas sus acciones de trabajo, de la familia, de estudio y ahora dirigidas específicamente a las acciones que tienen que ver con nuestra campaña electoral. Marcos Medina, Noticias 12.